El Pabido Navido Ya se reventó y cuando un tío de un rey se columpiaba Se le bajaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido al Pabido Navido Y hasta trasposar a la vida o podrían no ser vestibido Arreglando el Pabido Navido Las hijas del Pabido Navido El Pabido Navido El Pabido Navido Zapatele Bonito A levantar polvo señores El que quiera ser mi amigo Tres cosas de detener Buena silla, buen caballo Buenas tierras pa' correr Bienvenido al Pabido Navido ¿Dónde está su esposa la vida? Por corriéndose el vestibido Arreglando el Pabido Las hijas del Pabido Navido El cordón, el churrupe Eso fraca la vida o podrían no ser vestibido ¡Una la paz! ¿Eso? la vida, poniéndose el ciro, arreglándose el peradito, así que hace el pavido navido, el cordón del churumbe. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bonito! ¡Zapateles! Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba, se le bajaron los ojos a la joven que yo amaba, que me divino el pavido navido, donde está su esposa navida, poniéndose el vestido, arreglándose el peradito, así que hace el pavido navido, el cordón del churumbe. ¡Diriririr, norteñito mis! El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener, una silla, buen caballo, buenas puertas pa' correr, el peradito y el pavido navido, donde está su esposa navida, poniéndose el vestido, arreglándose el peradito, así que hace el pavido navido, el cordón del churumbe. Ya me voy para la chora, a ver a la choralejas, a ver si bailar los puedo, o la saco de las vallas, el peradito y el pavido navido, donde está su esposa navida, poniéndose el vestido, arreglándose el peradito, así que hace el pavido navido, el cordón del churumbe. Y ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba, se le bajaron los humos, a la joven que yo amaba, el peradito y el pavido navido, donde está su esposa navida, poniéndose el vestido, arreglándose el peradito, así que hace el pavido navido, el cordón del churumbe. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener, buena silla, buena rayo, buenas piernas pa' correr, el peradito y el pavido navido, donde está su esposa navida, poniéndose el vestido, arreglándose el peradito, así que hace el pavido navido, el cordón del churumbe. Ya me voy para la chura, a ver a las chorales, a ver si bailar las puedo, con la saco de las leñas, el peradito y el pavido navido, donde está su esposa navida, poniéndose el vestido, arreglándose el peradito, así que hace el pavido navido, el cordón del churumbe. Los guapangos tradicionales, amigas, amigas, para todos ustedes, sabemos que aquí en San Luis, el guapango nunca debe fallar, así que complaciéndoles con todo el gusto del mundo. Cuando dice el amor se fue, para los plebes de Derramaderos, el saludo con mucho gusto.